Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Azul y Verde en Multigrónalradio.com. Hoy tenemos a Juan de Acrom, la asociación Acrom. Acom. Acom, Acom. Tengo yo pedido la R ahí. ¿Qué es Acom? Cuéntanos. Pues, en primera instancia, Alonso, muchas gracias por invitarnos en nombre de la organización de Acom, de Acción y Comunicación sobre el intermedio, que es el acrónimo que utilizamos para hacerlo lógicamente más sencillo, más difundible en redes sociales, etc. Y somos una organización conformada por españoles en el año 2009 ya, hace ya llovido. Como decía, españoles, pues de distinta procedencia ideológica, profesional, de distinto credo, que, bueno, que en su diría decidimos que había unos intereses compartidos entre dos países muy parecidos, muy similares, que comparten una trayectoria histórica en común, reseñable y, sobre todo, un futuro que debiera ser próspero para ambas naciones. Y por eso nace Acom, por verdad, por los intereses entre países hermanos. Entre Israel y España. Efectivamente. Efectivamente. He llegado a vosotros, gracias a las redes sociales, a Twitter en concreto, porque publicáis datos que nadie publica, noticias que nadie dice. Y, oye, me resultó sorprendente y a la vez, digo, bueno, esclarecedor de lo que está pasando en el conflicto entre Israel y Hamas. Porque no es un conflicto entre Israel y Palestina en sí, sino es entre Israel y terroristas. Efectivamente. Bien señalas que esta guerra es una guerra de Israel contra el terror. Que, en cierto modo, es una guerra que Israel la libra por todos. El terrorismo yihadista es una amenaza que hoy se produce en Israel, pero mañana la podemos sufrir aquí perfectamente. De hecho, no es una realidad que, desgraciadamente, nos es ajena. En España ya hemos sufrido el azote del yihadismo y, en varias ocasiones, y quizá deberíamos estar más precavidos al respecto, identificar bien las amenazas reales de lo que es Hamas. Además, no es una organización, por mucho que nos quieran vender, que pretenda un Estado, unas fronteras. Jamás lo que quiere es la aniquilación del pueblo judío hoy y mañana el de todo infierno. Y no hay que ponerle ningún tipo de algodones a Hamas porque es lo que es. Fíjate, buscando el tema este, cuando oyes la consigna esa, desde el río hasta el mar, que ha abrazado parte del gobierno de España. Bueno, parte. Unos la han abrazado más que otros, ¿sabes? Dentro del gobierno y los dos grupos la han abrazado. Y encontré el vídeo del elemento este, de su jefe, el jefe de Hamas, que curiosamente vive en un hotel de cinco estrellas en Qatar. O sea, oye, joder, qué guapo es eso de luchar desde un hotel de cinco estrellas tocando que vayan a matar a otros. Y claro, el paisano lo dice bien claro. Quiere eliminar el Estado de Israel entero, pero con israelitas. Y se olvida también de los árabes que viven en Israel, que también les hay. Y se olvida de otros palestinos que no son de Hamas. Amigos, es terrorismo puro y duro. Y ese vídeo lo puse en el programa pasado, la semana pasada, y los amigos de YouTube pues que nos lo cesuraban, ¿sabes? Porque, coño, que incitábamos a la violencia. Si no, no, si esto es para explicar. Esto es para deshaznar gente. El famoso embudo de las plataformas digitales, que sea en el sitio donde nos podamos expresar con libertad, es ahora mismo en X, porque la centra en YouTube, en Instagram, en Facebook, todo el grupo meta es atroz. Volviendo a lo que indicabas, dos aspectos que yo creo que son resignables, o tres. Primero, desde la frase, el lema es de genocida palestina desde el río hasta el mar. Si alguien gritase Alemania libre desde Atlántico hasta el Volga, libre de judíos, pues se echaría las manos a la cabeza, porque está clamando evidentemente por un exterminio que ya se produjo, que ya tenemos un antecedente histórico lamentable. Pero, desgraciadamente, se ha convertido en un lema que reiteran, pues no en cuatro desarrapados en una universidad, que ya sabemos cómo puede funcionar esto y lo hemos visto con las acampadas del 11M, del 15M, todas estas cosas. No, no, que lo están diciendo representantes, los más altos representantes del gobierno de un país. En este caso, pues como decía la vicepresidenta del gobierno de España. Ahora mismo estaba habiendo un meeting que creo que tienen en Rivas o hacia Madrid, que es curioso que sea en Rivas o hacia Madrid, un sitio donde se ha condenado en varias ocasiones por mociones discriminatorias contra judíos, donde están bajo la lupa legal porque destinan fondos del contribuyente a veces saber de qué organizaciones terroristas palestinas. Entonces, pues aquí, en este lugar, pues vuelven a gritar este lema que ciertamente es genocida y como bien señalaba, no solamente con los judíos, son con, significaría también contra la propia población israelí de origen árabe, que no es un número pequeño, es más del 20% de la población, las comunidades cristianas también que viven en Israel. Hay que recordar que Israel es el único lugar de Oriente Medio donde un cristiano no puede vivir sin que le rebanen el cuello. No sé. ¿Dónde hay iglesias? Donde hay iglesias, donde hay una comunidad, la comunidad cristiana es próspera, es una comunidad respetada, pequeña, pero respetada. Vosotros manejáis la información de primera mano de Israel y de la Franja de Gaza. ¿Por qué no huyen a Egipto? ¿Por qué no se refugian en Egipto, por ejemplo? Porque Egipto no los quiere. Porque Jordania no los quiere. Pero ¿cómo que no los quiere? Jamás nació de los hermanos musulmanes, que son de Egipcio. Más allá de que ahora tengamos sobre el tablero una conflictiva relación de Egipto con Hamás, cuando se están descubriendo túneles que están conectados con Egipto, con el Sinaí, pero Egipto ha levantado un muro que hay que ver el muro. Sí. Bueno, es decir, buscará imágenes para insertarlas. Eso es, eso es. Sí, claro. Y es el discurso que realmente la progresividad occidental desconoce absolutamente, no tiene interés en acceder a estos datos. Nosotros se lo ofrecemos. Les decimos, ¿solución de dos estados? Si han preguntado alguna vez a los palestinos si quieren dos estados, o sea, quieren un estado judío al lado de otro árabe conviviendo, lo han rechazado siempre, en todas y cada una de las negociaciones de paz. Por hecho, cuando tanto se apela a las resoluciones de Naciones Unidas, cuando se emite la resolución de Naciones Unidas en el 47, que divide el anterior mandato británico en dos estados para dos pueblos, lo primero que hacen los países árabes es lanzar una guerra de exterminio sobre los judíos. Y la perdieron. Y perdieron las siguientes. Y perderán esta. Y seguirán perdiendo mientras que no sepan que... Es curioso. Entonces, el gobierno de España reconoce a Palestina, ¿no? Vale, pero si ya tenían aquí una alevación diplomática... Aquí en Madrid, en la calle Pie 12, allí hay una alevación diplomática de Palestina. Yo la conocí en el año 2002, por ejemplo. O sea, ya hace 22 años que están allí. La decisión de Pedro Sánchez obedece, y lo voy a decir sin ambajes, a tapar la miseria de la corrupción que asola a su gobierno, a él personalmente y a su partido. Movido también en una carrera hacia ninguna parte en esta competición electoral para ver quién es más radical con su socio de gobierno. Porque lo que hizo ayer Pedro Sánchez es la nadería absoluta propia de un personaje que cree que soluciona con su cara bonita, con su andar de galán de Hollywood, los problemas. Y lo que ayer únicamente hizo fue premiar al terrorismo. Le manda un mensaje claro a los terroristas. Matáis, violáis, torturáis, secuestráis, tenéis premio. Y algún día, algún día, desgraciadamente, pasaremos los españoles por eso. Pues, fíjate, me gustaría saber, el presidente del gobierno ha reconocido un Estado antes de hacerlo, el Consejo de Ministros, y antes de pasar por el Congreso de Diputados. Es decir, ¿a qué mandan mis cojones que diríamos aquí en Castilla? Curiosamente, el último proceso electoral en Gaza, o en Cisjordania, porque Cisjordania es también Palestina, ¿no?, o quieren llamar Palestina, ¿no? ¿Cuándo ha sido el último proceso electoral? ¿Cuándo ha habido elecciones allí? ¿Quién ha ganado? ¿Tienen el 50% de mujeres en el gobierno? ¿Es jamás el presidente del gobierno? Hace 18 años, en los territorios bajo control de la autoridad palestina, Judea, Samaria o Cisjordania, según luego lo identifique, hace 18 años, en las elecciones, para un mandato de 4 años. ¿De 4 años? De 4 años, sí. Y lleva 18 años perpetuado en el poder. ¿Y los otros 14 que han ido haciendo prórrogas? Sí, sí, siempre cuidándose en que no es el momento. En una satrapía es muy fácil mentir a la ONLACIRON y mentir a la comunidad internacional. El problema es que la comunidad internacional transija y trague con estas historias. No es posible, volviendo a Pedro Sánchez, vender a la autoridad palestina como un socio confinable para la paz. Un sitio, creo que en un sitio, como digo, sin celebrar elecciones, sin respetar los derechos humanos de mujeres, de la comunidad LGTBI. ¿No respetan el derecho de los LGTBI y el resto de los cedarios? No, 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 no. Nosotros, una amplia documentación al respecto, publicada en nuestros canales. ¿Y cómo el feminista Pedro Sánchez consiente eso? Bueno, el feminismo, utilizando el argot taurino, si venía ya tocado antes del 7 de octubre, el 7 de octubre ya recibió su estope de muerte. Y alguien que crea a estas feministas de cartón-piedra, pues era su problema. Pero ese feminismo había muerto. Sí, cuando las niñas judías eran violadas, torturadas, las exhibían como trofeos, y después todas estas organizaciones políticas que se dicen feministas callaron como huertas. Ah, de putas, aquí no pasa nada que puedo decir, lo digo yo. Escucha, ¿todavía quedan hombres, mujeres, niños, abuelos, abuelas, secuestrados por los terroristas de jamás? Sí, sí, quedan 125, si no me equivoco en este momento. 125 desde el ataque del 7 de octubre de 2023, donde asesinaron a más de 1.200 personas, y se llevan a 350, y vamos, y de esos no nos acordamos, ¿no? O como mucho, bueno, nosotros sí nos acordamos, pero el gobierno nuestro se acuerda en segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo plano, o pasado mañana. ¿Sabes, Alonso, lo peor que este gobierno, y además lo hemos verbalizado en muchas ocasiones, intentamos hacer una similitud si sufriésemos esto. Imagina que estamos en, voy a poner, en la frontera sur, estamos en Cádiz, estamos en la propia Ceuta y Medilla, y sufrimos una invasión de este tipo. Por Natalia Moral, el personaje, si hay 125 secuestrados españoles en manos de terroristas árabes, los deja a su suerte, los deja a su suerte. Y no hubiese dado ningún tipo de respuesta. Entonces, nosotros somos orgullosos ciudadanos españoles, estamos en, defendemos nuestra patria, y desgraciadamente vemos que eso sucedería en este país, con este presidente del gobierno. Y por eso entendemos a Israel y a su gobierno, no está personalizado en Netanyahu o quien sea, de hecho hay, ahora mismo hay sensibilidades de todo el arco parlamentario en el gobierno, porque lógicamente ante una amenaza como la que hace el Frente Israel tienen que estar unidos. Y no vienen precisamente de una situación idílica, que va, que va, son bastante peores que nosotros muchas veces en tirarse los trastos a la cabeza. Pero cuando su propia asistencia está amenazada, está en riesgo, de hecho Benjamín Netanyahu dice, primero vamos a resolver esto y luego ya vemos. Eso es. Puedes estar en desacuerdo con ese paisano, pero oye, chico, para mí es echarle huevo, sí señor. Es el jefe del Estado, tiene que... El jefe del Estado se lo siente, pero bueno. Hablan mucho de los túneles que hay en Gaza, la franja de Gaza. Túneles perfectamente acondicionados, es una obra de ingeniería, que bueno, parece aquello, pues, de las pirámides de Egipto, cuando pasaba por allí el amigo este, Indiana Jones, están perfectamente hechos, hormigón, todo bien, eso cuesta una pasta. Nosotros hicimos el cálculo en los primeros compases de la guerra, con lo que se iba descubriendo, que seguramente ya ha quedado desactualizado, y había una red de túneles que conectaba el equivalente a Madrid y Barcelona. Es fácil de imaginar, cualquier español, nos situamos en lo pesado que es un viaje en coche de Madrid a Barcelona, ¿verdad? Pues eso bajo la franja de Gaza. Y esto ha sido financiado por países, que son ahora los principales socios estratégicos de Pedro Sánchez. Si es que volvemos al final al mismo punto de partida. Qatar. Qatar. Qatar, que patrocina equipos de fútbol, incluso en España. Qatar, que compra con su dinero sucio, con su dinero sangriento, no compra solamente a los terroristas, sino que compra mundiales de fútbol, compra políticos en el Parlamento Europeo. Veremos, si no, está comprando también a políticos españoles. Está el Qatargate, aquel donde compraban a diputados del Parlamento Europeo, curiosamente, del Partido Socialista. Sí, el Partido Socialista siempre tiene una tendencia curiosa por estas cosas. Tiene la cartera forrada. Sí, sí, la verdad que y ya no solamente estas cosas que son muy turbias, muy sucias, sino a cuerpo descubierto, el emir de Qatar viene aquí a este país y ha recibido a cuerpo de 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 rey, por dicho, por el rey, por el rey de España, por el presidente del gobierno, todos un poco haciendo, participando de esta farsa cuando se sabe que Qatar es el principal, uno de los principales financiadores del terrorismo internacional. Allí en Qatar o de los derechos humanos, tampoco, ¿no? Pues eso, que se lo pregunten al ex entrenador del Barça, ¿no? Que decía que era Xavi, ¿no? No, a ver si 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 Javier tenía razón, si vives en la cúpula y vives de puta madre, allí, aquí, en China, donde sea, en Venezuela, si estás en la cúpula y vives de puta madre, sea donde sea, incluidas, incluidas en las dictaduras. Pero me hablabas, el cueste, ¿cuánto es así en euros, más o menos? Lo que puede recibir jamás es imponderable, es imponderable. Nosotros hemos intentado muchas veces hacer aproximaciones financieras y simplemente pues toma ese dato de los túneles porque pero después hay desviación de fondos del contribuyente occidental. Es un pozo sin fondo. Nosotros todavía podemos ya denunciamos, venimos denunciando desde hace años el dinero que nosotros sí tenemos monitorizado y hay cierta trazabilidad que sale principalmente del contribuyente español dentro del conjunto de la Unión Europea a través del Ministerio de Exteriores y después muchas organizaciones o instituciones pequeñas el Ayuntamiento de Rivas o de Madrid, etc. ¿El Ayuntamiento de Rivas o de Madrid de suelta pasta los de jamás? No tanto jamás sino al dinero que va a territorios bajo control de la autoridad palestina pero ese dinero que sale con unos títulos se puede imaginar feminismos en Palestina lo más grotesco que te puedas plantear llega un momento en que le perdemos el control no sabemos qué pasa ellos dicen que se justifica y hay todo un entramado de chiringuitos aquí en este país de pequeñas o religios o grandes como UNRRA que UNRRA es una organización que se presenta como dependiente de Naciones Unidas pero que bueno han quedado más que patentes sus vínculos con el terrorismo en tanto hay túneles debajo de las oficinas de UNRRA donde se han encontrado cadáveres de los secuestrados hay personal de UNRRA que participó en el asalto del 7 de octubre UNRRA es la organización de Naciones Unidas para los refugiados ¿no? eso es es una organización es un caso atípico en todo el mundo porque es la única organización para auxilio de refugiados que que es específica para un tipo de refugiado concreto y que sigue existiendo a lo largo de la historia desde la conformación de Naciones Unidas pues esto lo ha pasado en Corea del Norte Corea del Sur llega un momento en que en la propia Europa en los Balcanes que cuando el refugiado se solventa su solución la agencia desaparece pero estos no porque estos tienen que vivir tienen una estructura gigantesca de acceso a dinero público y hay mucha gente viviendo de eso mucha gente pero cuando digo no digo palestinos digo gente aquí en España con sedes repartidas por todo el país y esto lo pagamos todos y lógicamente pues no van a dejar caer eso aunque realmente es una organización absolutamente corrupta y podrida podrida la gente la gente que desconoce el mundo de las ONGs ¿sabes? es poco sabedora de cuánto cuesta una ONG una ONG aproximadamente entre el 80 85% de su presupuesto sirve para sostener su propia estructura esto es entonces esto es tú le pongo que le das 100 euros a la ONG que sea pues que sepas que 85% sirven para pagarle el teléfono la comida la ropa en los ordenadores los teléfonos viajecitos la gasolina tomarse una cerveza a los propios trabajadores en el propio país donde está la ONG es decir aquí en España y luego mandar 15 eurillos de aquí hasta allí pues a ver a los que llegan fíjate lo has definido perfectamente en todo ese tramo donde se mueve el dinero existe un digamos que una gran cantidad se deposita a nivel doméstico aquí seguramente de aquí no sale y lo que tú dices viajes sueldos sueldos desproporcionados para lo que es el mercado laboral y después en teoría ese dinero lo poco que llega pues si que te comento pues llega a Haití o llega a El Salvador pero es que en Palestina o en territorio palestino llega directamente a organizaciones terroristas y no digo jamás que a veces parece que jamás es la única organización terrorista que opera en este lugar está el Frente Popular para la Liberación de Palestina está Al-Fatag que está vinculado a la Autoridad Palestina a estos socios de paz confiables de Pedro Sánchez Al-Fatag es heredera de la Organización para la Liberación de Palestina que el día 28 de junio cumplió años de su fundación por eso Pedro anunció el reconocimiento de España de forma ilegal de Palestina tú ya has reconocido Palestina porque tiene una legación diplomática aquí Melón que están contando además el tema del Estado palestino ayer nosotros lo preguntábamos más allá de este autobombo que te das con tu política diplomática de pinta coltorea que has solucionado para qué quieres organizar una conferencia de paz si ya con tu persona lo has solucionado encima ha declarado dónde está la capital claro declara la capital que esto es como si los franceses dicen que reconocen a España y que la capital está en Lisboa quizá los portugueses se enfaden todo esto se ha insistido siempre y quiere invadir un cachito de Israel porque tiene que haber un corredor de un lado a otro un corredor que lo una un corredor define corredor el corredor que según se la gastan a lo mejor es que hace un túnel ¿no? en este ciclo de ideas de bomberos autoregobas que nos está que nos está regalando día a día podemos esperar cualquier de propósito pero es un estado que actualmente no garantiza ojo lo voy a decir la seguridad de Israel no por supuesto que no la garantiza no garantiza la seguridad de Europa es poner un estado yihadista a las puertas de Europa esto no es Afganistán siempre podemos decir bueno es que Afganistán es un problema lejano que que nos toca que nos afecta porque es un es un mejor dicho no un estado es un grupo terrorista que apoya a Turquía por ejemplo esto es esto es esto es Turquía tiene también sus intereses bien definidos es una vergüenza que este país forme parte de la OTAN entonces bueno estamos en un momento distópico viviendo cosas absolutamente locas lo que queda claro que Israel va va a luchar por su existencia va a ganar el número de muertos que ha ido lanzando los terroristas de jamás era desorbitado completamente han pasado meses de la de la de la de la del 7 de octubre Israel todavía creo que no ha identificado algunas muertes o sea han pasado meses y es curioso que a los minutos ya ofrece estadísticas completas que son absolutamente mentiras son absolutamente falsas y no es una cuestión de un posicionamiento a favor o en contra de X postura X territorio es una cuestión de puro sentido común y de de acercarse a las matemáticas nosotros hemos publicado numerosos estudios de 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 profesores que hablan de las ratios que son imposibles la guerra se está desarrollando en unos términos que serán estudiados en el futuro para en el sentido de cómo se minimizan bajas pero llega un momento que es que da igual da igual porque es que la realidad no les puede arruinar su 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 relato eso es lo estamos viendo ahora con lo del campamento de refugiados que ha abrazado un ataque de Israel y están saliendo todas las pruebas que desmienten eso como pasó con el famoso hospital allí que que bueno que había caído allí un misil y fue a la propia yihad islámica y no fueron 500 fueron 50 y así con todo así con todo que ellos mismos siguen lanzando cohetes a a Israel ¿no? sí sí es curioso es una crisis humanitaria no hay paradón pero para misiles sí hay otra cosa ¿y por dónde llegan esos esos cohetes? bueno el arsenal que han acumulado durante todo este tiempo es muy importante toda la ayuda recibida de Irán de Qatar de Turquía y ahora se está revelando pues que Egipto también ha sido un cooperador necesario en esto porque Egipto no puede esgrimir que no sabía nada hay algunos hay algún túnel he oído pero no lo he oído bien entre Egipto y la franja de Gaza asfaltado para que pasen vehículos por túneles es probable las obras de ingeniería son encomiables es que algunos vídeos es que la gente se puede hacer idea de que es un túnel que se está entrando como pues eso reptando por el mismo y tal no es que las obras de ingeniería subterránea hay túneles para que nos comprendan los espectadores pondré imágenes que están perfectamente pues con con planchas de hormigón que una persona cabina sin tocar en la cabeza o sea con separación amplia y es como si fuera altura del metro pero reducido y con vehículos con vehículos con vehículos y no motocicletas sino automóviles ¿utilizan utilizan utilizan la población civil como escudo? como presa de caza no le importa no le importa no le importa entrar en Israel y hacer lo que hicieron van a tener pocos remigos en hacerlo lo mismo el uso de escudos humanos es constante desde desde que jamás has tomado el control de gafas es una no es nada nada novedoso siempre lo han hecho ubicando lanzaderas que eso es un crimen de guerra lanzaderas de proyectiles en hospitales en escuelas el problema es que muchos han callado en todo esto muchos occidentales que estaban allí presentes viendo eso han callado han callado los corresponsales que no son corresponsales son activistas están en contra de Israel y volvemos que la verdad no arruine su relato han callado muchísimas ONGs que es como UNRA UNRA no puede esgrimir desconocimiento e ignorancia ¿cómo vas a esgrimir desconocimiento e ignorancia si miles de tus integrantes en la plantilla de caza son afiliados a organizaciones terroristas a Hamas o a la yihad islamica palestina ¿cómo vas a esgrimir ignorancia si tienes todos hemos sentido alguna vez la obra debajo de nuestra casa por pequeña que sea y nos vibra al piso ¿cómo no vas a sentir una cuneladora debajo de tu escuela y han callado han callado todos ellos además aquellos que critican o que tildan de genocidio a Israel Israel tiene un potencial militar que hubiera apretado el acelerador les empuja y ellos si que hubieran acabado en el mar en cambio Israel ha hecho una labor de cirujano ¿no? Mira el 7 de octubre quedó demostrado que Hamas quería cometer un genocidio quiere cometer un genocidio sigue queriéndolo hacer porque lo han repetido sus líderes a pesar de que en occidente sigamos con el flower power y pensando que son unos unos buenos chicos resistentes Hamas quiere cometer un genocidio pero no puede Israel puede cometer un genocidio pero no quiere es la gran diferencia estoy completamente güey porque de hecho el potencial no ya no ya en tropas de infantería o caballería mecanizada sino ya en aviones en aviones con misiles con misiles guiados tú tú Alonso sabes más que más que yo de de lo que supone un escenario militar pero esto tiene un coste elevadísimo para las asociaciones reales porque podrían como tú dices podrían arrasar gaza cuando quisieran y no exponer a ni uno de sus soldados y todos los días se está viendo caídos eso es una decisión ética que toma que toma el pueblo de Israel de causar el número mínimo de víctimas tanto los propios como los contrarios se ha puesto en contacto con vosotros algún medio de comunicación grande hablamos de pues hombre televisión española no porque eso es como el boe eso ahí manda boe pero no sé Antena 3 la 4 la 5 la 6 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 hace muchos años nos contactó cuando estábamos en otra presitura más que informativa en los tribunales que seguimos con ello seguimos también con la acción judicial denunciando los casos de discriminación que se producen contra israelí judíos o cualquiera que simpatice con el estado judío pero sí nosotros mantenemos un contacto fluido con muchos medios de comunicación medios amigos y bueno entendemos que muchas veces pues en esta en este apagón informativo deliberado que se produce desde las corresponsalías de Oriente Medio que son salvo raras excepciones pues son un foco de antisemitismo descarnado pues muchos medios de comunicación españoles si nos preguntan si nos ofrecemos una información que no se suele que no se suele yo quiero que no quiero decirlo gracias yo creo que que he cometido un error lo pondré por arriba por ahí se llama acción y comunicación sobre Oriente Medio a com y en x o twitter para gente un poquito anterior es arroba y mayúsculas a com con m guión bajo ec s a com guión bajo es alfa charly oscar mike guión bajo ecosier ya creo que lo he dicho en casi todos los idiomas entendibles queridos amigos es una fuente de información maravillosa muy buena muy buenos datos datos reales datos creíbles fotografías vídeos unos esquemas muy bien cuidados es la envidia es un trabajo es un trabajo muy laborioso ¿cuántas horas echáis al diario? ¿estáis en 9, 10, 12? bueno esto no hay jornada laboral que que nos a la que están a la que estamos tenidos porque además somos un grupo reducido de activistas pero bueno estamos muy eso muy convencidos de lo que decimos de lo que hacemos sin miedo y ofreciendo pues los datos que hay que ofrecer ¿el ministerio del interior os ha llamado para algo? bueno el ministerio del interior nosotros como asociación española estamos registrados en el ministerio del interior todavía no nos han dicho nada no digo hombre te llama oye vení a tomar un café chaval estáis haciendo un trabajo no nos gusta vuestro visión pero oye un trabajo como otro cualquiera ¿sabes? no de momento no pues Juan agradecerte la valentía de hablar de hacer lo que hacéis el trabajo el muy buen trabajo que hacéis en enseñarnos lo que casi todo el mundo oculta que es que es las acciones que está realizando Israel en defensa de su propia vida de sus propios ciudadanos y de nosotros también hay un refrán en el mundo musulmán que dice hoy es el sábado mañana será domingo es un aviso claro que primero van a por los judíos y después van a por el resto esa parte del islam radicalizado que es lo que es jamás lo que es la islámica palestina y lo que hoy vivimos en Israel pues mañana nos puede tocar a nosotros como ya nos ha tocado en nuestras ocasiones así que nosotros encantados de que la información sea fácil y a vos que está a disposición para lo que hay si debemos debemos animar a la gente de aquí que le gusta aquello que se vaya a vivir allí con ellos es decir a Irán a Afganistán a Irak a Arabia Saudí a Qatar a Bahrein allí que allí lo tienen bien cerquita pueden ir andando a la Meca a dar vueltas y tan ricamente eso es tiene muchos paraísos pero esto es como lo del cubano aquel que aquí vivía bien pero que era castrista pero que a Cuba no volvían y sí, sí aquí en Multigana Radio tenemos un programa que es una venezolana que dice venimos del futuro no lo dice a nosotros dice venimos de vuestro futuro ¿sabes? ya lo que pasa pero bueno lo he dicho cuando ya hablaremos me encanta hablar contigo y que nos desastres que eso eso mola muchas gracias un poco de música que nos desastres que nos desastres nos desastres